No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo, es el tabú, tuvo que ser Dios Y había al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en Dios, en Dios Dice, dice que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta ahí tocarlo y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si se habitara la luna, habría más astronautas que arena en el mar No sé qué es el espacio, qué historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que se ha puesto en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que brille escrito Neruda, que habré pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, los otros con el machismo, ustedes más feminismo Y al final la cosa termina en paz Pues en pareja vinimos, y en pareja hay que terminar ¡Termina! Si habitara la luna, habría más astronautas que algunas en el mar Más viajes al espacio, qué historias en un bar No en un bar, por qué negar Somos lo mejor que se ha puesto en este lugar Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que brille escrito Neruda, que habré pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos no existe Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Gracias Gracias, Gusta La Gusta ¡Woo!